Y volvimos a las pistas, pero esto no comenzó a esta hora, comenzó un poco más temprano En teoría mi día comienza más temprano en la mañana, como ustedes pudieron ver ahí Hoy ya tengo que ir a buscar algunas cosas a algún lugar, así que quiero compartir este vlog con ustedes Sin antes saludarlos, hola gente creativa, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video Hace tiempo que no hacía eso y echaba de menos hacerlo Acompáñenme, les voy a comentarles o les voy a mencionar, les voy a decir qué tanto pasa o qué ha pasado en estos días Youtube ya por fin me pagó, que también hice un video de eso y les voy a ir compartiendo durante el transcurso de este día Alguna información, pero bueno, solamente quiero mantenerlos al tanto Pero antes ya vámonos un poco de viaje, porque estoy un poco atrasado A ver, vamos, esperemos que no se mueva la cámara ahí, pero si se mueve, lo siento Bueno, en fin, aprovechando el viaje quería conversar con ustedes, comentarles qué ha pasado, qué no ha pasado No han pasado muchas cosas en realidad, como les comenté, Youtube me pagó, hice un video de eso Que los voy a subir en los próximos días También tengo unos videos grabados cerca de unos trabajos que fui a hacer aquí en la región Pero un poquito alejado, una hora, una hora y media por ahí de viaje Que también los tengo grabados y los voy a subir Y bueno, estoy aplicando este nuevo formato que es como para que se pueda ver en los teléfonos más alargados Quizás ustedes lo ven con rayitas negras arriba, no están puestas, sino que fue exportado el video de esta forma Con estas medidas, por si acaso les interesa Y díganme, ¿ustedes les gusta este formato de video? Así como un poco más alargado, con este tamaño Estoy experimentando algunas cosas este año Y bueno, simplemente no he subido video porque no he tenido las ganas de subir video Tengo grabado, tengo editado y ya tengo listo Y simplemente no lo he hecho, no he subido video Incluso el video de que Youtube me pagó lo tengo grabado hace rato, lo tengo editado hace rato Está listo, solo llegaré a subirlo Pero antes quería subir este video Y creo que este año voy a experimentar algunas cositas nuevas Probar algunas cosas, comprar algunas cosas que necesito Hacer algunos experimentos no sociales, sino que algunos experimentos en internet Todas las cosas que se lo voy a ir compartiendo con usted Antes tenía un flujo de trabajo muy rápido, muy calendarizado Siempre tenía como dos videos el año pasado por lo menos Dos videos por semana y parece que me pasó la cuenta Y creo que ahora voy a hacer un video por semana o no lo sé Siempre tengo ganas de hacer videos y todo Pero a veces lo implemento, no solo los correspondientes Este lente todavía sigue malo, el enfoque automático todavía no lo he podido arreglar Y con esto de la pandemia, vamos a ver si lo cumplo Bueno, ya vamos a llegar Voy a llegar al lugar y sigo conversando con ustedes También tengo que mostrar algunas cosas ahí en el estudio Bueno, vamos para allá Gira a la izquierda Después, tu lugar de destino estará a la derecha Uy, estamos oscuros Pero parece que llegamos Ya llegamos al primer destino Y vinimos a buscar unos timbres para un pseudoemprendimiento Que ya necesitaba unos timbres Eso es lo que vinimos a buscar el día de hoy Luego ya los voy a llevar al estudio porque quiero contarles algunas cositas que han ido pasando durante este mes Estos meses que no he hecho video También quiero agradecer y aprovechar de agradecer a la gente que sí Uy, que esto suena esto Aprovechar a la gente que sí se ha preocupado Los mensajes que a veces llegan por Instagram Sobre cuando subo video Se agradece mucho y me pone muy contento eso Así que muchas gracias Y bueno, ahí viene la encargada de los timbres Ahora nos vamos pa' casa Ok, ya estamos acá en la casa rápidamente Bueno, no fue tan rápido Voy a dejar esto aquí Ahí sí Bueno, quería comentarles este video ¿Qué pasó con Siri? Un segundo Bueno, solo quería comentarles algunas cositas Comenzar el año ya con un video de una buena vez Un vlog diferente Como actualizarlo Quería contarles también que hace un tiempo Yo adquirí este computador de MacBook Pro Es del año 2010 Y lo tuve guardado como un par de años ahí Porque no funcionaba Se echó a perder el disco duro En estos meses lo arreglé Le cambié a un disco sólido Un SSD Y le puse la última versión del sistema operativo Y lo hice simplemente porque quiero grabar música Quiero componer algunas cosas Música para poder subir aquí en los videos Además de hacer algunas otras cositas Que por ejemplo me gustaría hacer un podcast Interiorizarme en eso Registrarlo también Cómo hacerlo Todo para compartirlo en el canal Porque a veces cuando hablo Corto mucho No se nota tan tan fidedignamente como yo soy Y creo que en un podcast Podría hablar así totalmente libre No sé cómo resultará Son propuestas Opciones Son metas que quiero cumplir este año Ya en el computador tengo instalado algunos programas Que me demoré algún tiempo a instalarlo Instalé Logic Pro Así que espero que resulte La música también Lo más probable es que se las comparta Para que la puedan descargar de forma gratuita La iré compartiendo Si es que hay música Que hice yo en mis videos Lo voy a decir o al final O en la descripción de este video Va a estar el enlace Para que ustedes vayan La puedan descargar Y así también las puedan usar en sus videos Sin copyright ni nada de eso Esa es una de las metas que quiero hacer No van a ser grandes obras musicales Pero sí Algo que pueda servir Y que pueda llenar el momento exacto De algún video No lo sé Y esperemos que resulte Y también tengo pensado Poder cambiar este ordenador Cambiarlo por uno más nuevo Porque ya me ha acompañado hace un tiempo También voy a hacer un video con eso Esas son metas que tengo Al igual que cambiar esta silla Y distintas cosas que voy haciendo Como ya les comenté Youtube me pagó No fue mucho No crean que pague mucho Pero algo puede servir Se lo voy a compartir el video En unos días más O quizá la próxima semana Y bueno Esa es la actualización De lo que ha estado pasando El ánimo no ha estado todo arriba Para poder subir videos Sino que he estado también Bien activo En lo que es Twitter Instagram Compartiendo el día a día Porque estoy concentrándome mucho En el deporte Últimamente Estoy haciendo un video también de eso Y si quieren estar ahí atento En el Instagram Voy compartiendo el día a día Y en el Twitter Voy subiendo todos los que son los resultados Así que si no me han seguido Vayan ahí Y me pueden seguir Y eso es lo que te quería comentar En esta hora No quiero dejar este video tan extenso Solo quería actualizarlos Y que tú supieras un poco más Lo que está pasando con el canal No se ha detenido Los videos siguen Y espero este año poder encontrar La forma exacta de poder editar Porque he ido cambiando mucho No me gustan Siempre lo mismo Entonces quizás Ese sea mi nicho Ir siempre cambiando Constante Hacer vlogs revisados Pero en fin Esperemos que podamos realizar Los sueños que le he mencionado La silla El computador Música Y todo eso Dejarlos invitados Obviamente para que se suscriban Para que le den me gusta Para que active la campanita Para estar al tanto De todo el contenido Que voy haciendo cada semana Y a por lo pronto Nos vemos en unos días Con los videos que ya tengo grabados Que ya les anuncié Y deseo que estén muy bien Se me cuidan mucho Y nos vemos pronto Chau 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 Oye que hablé harto En este video Oigan recuerden Si no se han suscrito Ya pues Suscríbanse Denle me gusta Compartan Y toda esa onda Hay muchos videos Muy útiles Que he ido haciendo Ya No digo nada más Adiós Ha ha ha